Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Conociendo la Biblia. ¿Qué vamos a conocer hoy? La primera carta de San Juan. Primer carta de San Juan, que más que carta, es un tratado, un tratado con estilo exhortativo y doctrinal. Su autor es desconocido y está dirigida a varias comunidades cristianas del Asia Menor, donde a finales del siglo I el apóstol San Juan gozaba de gran autoridad. Por el contenido y el tono del texto se puede pensar que dichas comunidades atravesaban una importante crisis. Se menciona, por ejemplo, la presencia de falsos maestros, de falsos profetas, que comprometían con su enseñanza la pureza de la fe aprendida de los apóstoles. Pretendiendo estar libres de pecado, no se preocupaban de observar las enseñanzas de Dios a través de su palabra, y en particular una que Jesús había enseñado profundamente, el amor al prójimo. Para hacer frente a estos errores, el autor del texto muestra quiénes son los que poseen realmente la filiación divina y están en comunión con Dios. Con este fin propone una serie de signos que se manifiestan visiblemente en la vida de las personas que realmente, realmente encarnan la fe aprendida de los apóstoles. Podríamos decir, la fe de Cristo. Lo cual es obvio, la fe nos llama a ser coherentes. Entonces, en la vida cotidiana se tiene que registrar, se tiene que verificar con hechos concretos la fe que decimos tener. El texto, atribuido a Juan, que ya dije recién que no es de Juan, es de un autor desconocido, tiene dos partes, por decirlo de alguna manera. Una en orden a lo doctrinal, donde se destaca el reconocimiento de Jesús como el Mesías manifestado en la carne, y otra de orden moral, en donde sobresale la práctica concreta, efectiva, del amor fraterno, del amor al prójimo. Es más, para el autor del texto, el auténtico creyente es el que ama a su hermano. El que no ama, dice claramente, no conoce a Dios. ¿Por qué? Y porque Dios es puro amor. El texto busca darle seguridad, confianza a los cristianos de esas comunidades que estaban pasando momentos difíciles, y los anima a mantenerse unidos a Cristo. Tal unión debe notarse en la manera de vivir comunitariamente, o sea, fraternalmente. Básicamente, el escrito busca poner las cosas en claro frente, frente a las teorías gnósticas que habían invadido ciertas comunidades cristianas. La posible fecha de composición de este texto hay que ubicarla cerca del año 100. Hasta aquí, una síntesis, un resumen de la primera carta de San Juan. La dejo en sus manos, para que la puedan leer, y sacar de ella mucho provecho espiritual. Sin más, me despido hasta el próximo capítulo, acompañándoles con mi oración. Que Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal!